Quisiera ser Como el cielo sin fronteras Quisiera ser un momento sin esperas Quisiera ser como una nave sin rumbo Recorrer el mar profundo Y apartarme de mi ser Porque no te tengo Quisiera ser como la que está contigo Yo quiero estar nunca, nunca en el olvido Quisiera ser el agua al tocar tu cuerpo Derretirme en tus secretos Y así, y así poder detener Quisiera ser Como el viento que no para de soplar Y correr, y correr por la sabana Sin temer que existe alguien Que te quiera conquistar Quisiera ser Quisiera ser Esa estrella Que te puede iluminar Que no diga, que no te puede escuchar Quiero ser Quisiera ser Quisiera ser Como esa que está contigo Yo quiero estar Pero nunca, nunca, nunca en el olvido Quisiera ser Quisiera ser El agua al tocar tu cuerpo Derretirme en tus secretos Y así, y así poder detener Quisiera ser Como el viento que no para de soplar Y correr, y correr por la sabana Sin temer que existe alguien Que te quiera arrebatar Quisiera ser Esa estrella Que te puede iluminar Que no diga, que no te puede escuchar Quiero ser Ya más sentida junto a ti Quiero Que pasen los siglos Sin morir Siempre a tu lado Quiero vivir Porque no te tengo Quiero ir a tu lado Quiero ir a tu lado Esa estrella